Bailando 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 Oh 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 Cómo Te amo es con un lado Cómo te pienso, es un pecado Y cómo te miro es tan prohibido Quieres que como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar las lunas de tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Même si te faltas para calmar tus miedos Solo para ser un beso Cause you don't think I know how to call But when you call me baby I know I'm not the only one I have loved you so many years Well maybe I am just not enough Oh, make me realize my deepest fears By lying and tearing us off Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one You say I know what you've done